Noticias del Táchira Queremos informar a la fecha de hoy los distintos resultados que hemos llevado en materia de seguridad ciudadana y que han sido productos de los diversos operativos policiales que se han llevado a nivel del Estado para combatir y garantizar la seguridad a todos los pobladores del Estado Táchira. Como es política de nuestro señor gobernador José Gregorio Vielma Mora y encuadrado dentro del plan A Todavía Venezuela nuestras policías están llevando a cabo un trabajo mancomunado un trabajo de extrema coordinación a nivel policial en conjunto con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana a los fines de poder garantizar la seguridad ciudadana a todos los pobladores del Estado y mantener la reducción del índice del delito como ya lo anunció nuestro señor gobernador en un 99% de reducción. Durante este fin de semana se llevaron importantes acciones policiales en toda la entidad que arrojaron de manera positiva la recuperación de 21 vehículos que fueron recuperados y que se encontraban en situación de encontrarse en la condición de robos. Estos vehículos ya fueron puestos a la orden del Ministerio Público a los fines de realizar los trámites pertinentes para que sus propietarios puedan tener nuevamente la propiedad de los mismos. Igualmente en estos operativos se desplegaron un total de 5.200 efectivos policiales a lo largo de todo el Estado en distintos dispositivos y acciones policiales que van enmarcados y orientados específicamente hacia las áreas de mayor indigencia poblacional terminales de pasajeros paradas de transporte público áreas comerciales y áreas de suma importancia en el Estado que sabemos que tienen afluencia por parte de los habitantes de esta entidad. Igualmente por parte del CICPC es importante agotar la detención de 369 personas quienes en distintos operativos fueron ubicados cometiendo delitos y que ya fueron puestos a la orden del Ministerio Público así como la incautación de 28 armas de fuego y 41 casos de drogas que fueron igualmente atacadas, abordadas por este Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Noticias del Táchira